Hola chicos, ¿cómo les va? Soy Josh, Krat. Lamento que los moleste esta hora es que yo lo vine a darles un importante mensaje. Seguro que ustedes se dan cuenta de que estamos terminando el mes de agosto. Y según si no me equivoco, el viernes empieza el 1 de septiembre. Yo lo vine a decirles que yo sé que están llenando todo lo demás. Respecto a lo que viene, incluyendo las películas, por ejemplo. Si no me equivoco, no estoy de forma. Si no me equivoco, este mes llega el estreno de una película que en realidad es opesona que se están en la televisión, pero en esta película se van a ver un poco más atractivos. Son los ninjas, junto con el maestro Wu, lo que Garmadon en realidad sigue siendo mal mago. Ya conocen, el tal Lord Garmadon. Según lo que dice, se va estrenando el 22 o 21 de septiembre. Si quieren un más novedazo respecto a eso de Ninjago, solo pregúntenme en los comentarios o busquen en las páginas o por internet. Bueno, adiós y nos vemos en el chino. ¡Suscríbete al canal!